Este 20 de enero a partir de las 9 de la mañana el Festival Matsuri reunirá a una selección de invitados internacionales, así como artistas costarricenses que presentarán sus trabajos. También habrá diferentes actividades relacionadas con la cultura geek. Para los amantes de las canciones de series animadas, el evento presenta este año a la cantante mexicana Jade, conocida por ser la intérprete de temas de series como Rama y Medio, Pokémon, Muppet Babies, Plaza Sésamo, entre otros. La artista también ha elaborado como actriz de doblaje y es una reconocida entrenadora vocal. Voy a estar con ustedes querida familia tica ahí en Costa Rica, así es que sepárenme la fecha, 20 de enero, ya falta muy poquito. Nos vamos a ver en el Estadio Nacional y vamos a hacer un recorrido a tu niñez a través de Openings y Endings con los que ustedes crecieron. Así es que pues vamos calentando motores, ¿qué les parece si yo desde aquí canto? Ustedes desde allá, el Open Interrame y Medio, olvida la amargura. El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón, como fue aún no sé qué pasó, a ver si uno atraccionó lo que nos unió. El festival también tendrá espacios para que los artistas costarricenses muestren sus creaciones y compartan con el público sus conocimientos. En el salón de artistas estarán presentes ilustradores, dibujantes de cómics y cosplayers ticos de gran experiencia. Como una celebración a la cultura japonesa, este año Matsuri contará con un salón especial dedicado a este país. Como todos los años habrá un concurso de cosplay. Los talentosos pueden inscribirse en las categorías de hombres, mujeres y en pareja. Y las presentaciones se harán en la tarima principal y los ganadores podrán llevarse premios en efectivo. La entrada para el festival Matsuri 2019 cuesta 10 dólares y se puede adquirir en el Estadio Nacional el día del evento. Niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con capacidades especiales entrarán gratis.